Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordiones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de el sur de Texas. Bienvenidos y a bailar todos. Hola, ¿qué tal amigos? De Acordiones de Texas TV Show, Lupe Sainz aquí con ustedes una vez más. Otro programa aquí para todos ustedes, trayéndole a usted la música de conjunto de todo el estado de Texas, principalmente de aquí del valle y pues la música donde nos la hallamos, se la traemos. Hoy tenemos un programa muy variado, vamos a empezar el programa hoy con una polquita muy bonita, muy alegre, al estilo Los Tex Maniacs. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Y el olvido no ha llegado Qué olvido tan testarudo Parece que viene un burro Qué olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tu recuerdo Ya he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y no llega el olvido Ingrato Sara, La Morena y Grupo Activado No llega el olvido No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Y por tu recuerdo Y por tu recuerdo Ya he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Mientras yo Vamos a tomar una pausa Comercial Para Channel 5.3 No te vayas No te vayas Un nuevo grupo Jovencito Para todos ustedes Aquí vamos Como se te vayas Y tú Cómo se ve Se miras Todo No te vayas En ese momento Como se ve Tú Acabando Ahí Ay, yo Vierta Tú ¡Uuuh! ¡Eso, gato! ¡Va, va! ¡Nos mire! ¡No, vayas! ¡Nos mire, vayas! ¡Vamos! 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 El futuro del conjunto depende jóvenes como estos, los conjuntos Cats, que ellos están haciendo grupos nuevos, conjuntos nuevos, para que mantengan la onda del conjunto y la cultura de nosotros aquí en el Estado de Texas. Vamos a continuar el programa, a ver qué sigue. Aquí viene nadie menos que los Tex Maniacs, one more time. ¡Vamos! 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 No sé por qué te han dado Anda, busca el que te quiera Yo no quiero, por favor Que pa' verlo no te escriba Porque el antropo es mi suerte Por si con su corazón y ganar tu monedero Yo no quiero Yo no quiero, por favor 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 Antes de que se nos termine el tiempo Vamos a presentarles esto Mira, en un conjunto Que mira, el bajista La acordeonista El bass Se esconde para un lado a veces A no ser que esté cantando Y el drummer Siempre lo tienen escondido allá In the back Pero aquí en este feature No vamos a decir We're gonna start with the drummer And stay with the drummer Gilberto Pérez Jr. y su conjunto Aquí viene Javier Pérez En las tamboras Vamos a ver Vamos a ver Javier Pérez Au dice Porque el verano Y es el cajón Ese el cajón De la queremos Que el rato De la queremos Que el rato Yo no quiero Y 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 yo no quiero Bueno, pues amigos, lamentablemente se nos termina la media hora en el programa de Acordeones de Texas TV Show. En este tiempo, nos gusta darle un saludo militar a todos los veteranos, VWP 7473 de Elsa, veteranos aquí de todo el valle, de todo el estado de Texas. Y todos, thank you for your service, nos vamos con esto. Gracias por que estuvieron en el programa de Acordeones de Texas TV Show. Nos sigo aquí next Sunday a las 10 de la mañana. ¿Qué pasa? Bye, bye. Nos vemos. Acordeones de Texas TV Show.